Esta noche tengo ganas de buscarla, de borrar lo que ha pasado y perdonarla Ya no me importa el que dirán y de las cosas que hablarán, total agente siempre habla Yo no pienso más que en ella toda hora, es terrible esta pasión devoradora Y ella siempre sin saber, sin siquiera sospechar, mi deseo de volver Que me has dado vida mía, que ando triste noche y día Rondando siempre tu esquina, mirando siempre tu casa Esta pasión que lastima, y este dolor que no pasa Hasta cuando iré sufriendo, el tormento de tu amor Este pobre corazón que no la olvida, me la nombra con los labios de su herida Y ahondando vaso sin sabor, la mariposa del dolor, cruza en la noche de mi vida Compañeros hoy en noches de verbena, sin embargo yo no puedo con mi pena Y al saber que ella no está, solo triste y sin amor, te pregunto sin cesar Que me has dado vida mía, que ando triste noche y día Rondando siempre tu esquina, mirando siempre tu casa Esta pasión que lastima, y este dolor que no pasa Hasta cuando iré sufriendo, el tormento de tu amor Que me has dado vida mía, que ando triste y día Corazón de la más linda de las playas Y bañada suavemente por el mar Oh ciudad hospitalaria, no desmayas En tu noble cotidiano palpitar Imborrables son las noches en Iquique La avenida Balmaceda señorial En la vida nadal, que mortifique El recuerdo de tu cielo angelical Iquique, sol de marino Iquique, flor de pasión Pila de ojo nortino Que miran con emoción Cabancha, luz que fascina El bolón y el espigón Iquique, tierra divina Te llevo dentro del corazón Iquique, tierra divina Te llevo dentro del corazón Iquique, tierra de campeones Iquique, sol de marino Iquique, flor de pasión Iquique, flor de pasión Pila de ojo nortino Que miran con emoción Que miran con emoción Cabancha, luz que fascina El bolón y el espigón Iquique, tierra divina Te llevo dentro del corazón Iquique, tierra divina Te llevo dentro del corazón Iquique, tierra divina Nada te prometo, porque nada tengo, quiero que conozcas toda la verdad Yo nací de pobre, lo quiso el destino, pues también los pobres tienen derecho de amar Tienes que quererme, sin mirar los trapos que cubren el cuerpo y la vanidad Yo te entrego mi alma, entera y desnuda, y prometo amarte con sinceridad Amor de pobre solamente puedo darte, amor de pobre con orgullo y humildad Si te interesa esta propuesta de cariño, dímelo ahora porque ya no aguanto más Amor de pobre no es mentira ni es pecado, es la más limpia intención del corazón Si te decides a quererme te lo juro, voy a cuidarte con cariño y mucho amor Amor de pobre solamente puedo darte, amor de pobre con orgullo y humildad Si te interesa esta propuesta de cariño, dímelo ahora porque ya no aguanto más Amor de pobre no es mentira ni es pecado, es la más limpia intención del corazón Si te decides a quererme te lo juro, voy a cuidarte con cariño y mucho amor Si te decides a quererme te lo juro, voy a cuidarte con cariño y mucho amor